Ay señores que problema el que se me ha presentado La mujer que yo quería y ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería y ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo que yo a mí me traicionó Pero él que no es mi amigo y ella no la quiero yo Pero él que no es mi amigo y ella no la quiero yo Y a ese hombre yo le digo una cosa y nada más Que con la misma moneda algún día la pagará Que con la misma moneda algún día la pagará Ay si caramba, algún día la pagará Tú me la tienes que pagar, algún día la pagará Que tú eres muy mala, algún día la pagará Tú eres una desgracia, algún día la pagará Pero mami el día de mi desgracia fue aquel día Que tú me dabas de desayuno yuga con espagueti Y arriba de eso me dabas una taja de aguacate Mami es por eso yo te canto de esta manera Dame mi desgracia, dame mi desgracia Por la mañanita, por la madrugada Dame mi desgracia, dame mi desgracia Por la mañanita, por la madrugada Una taja de aguacate Quiero que me la dame Una taja de limón Quiero que me la dame Una taja de esa vagina Quiero que me la dame Pero mami eso no es nada Cuando tú eres Javier el Rey Arriba de ese aguacate Le guardaba una botella de leche rubia Y le decía el Rey Eso pa' que te la deba tú solita esa leche Y Javier decía pa' mí solo toda esa leche Y tú le decías así papi Y por eso Javier te canto de esta manera Dame mi leche Dame mi leche Dame mi leche mami 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 Pero recuerdo aquel día Que tú me dijiste papi Cómprame unos zapatos nuevos Y yo te dije que no Cediendo dinero Y la conciencia me reportía Y cuando salí Hola Cesarina Que volví a la casa Que te encontré con los zapatos nuevos Y yo te dije mami Y yo te dije mami Y tú me dijiste Ay yo no sé no Como yo no sé Perra Sucia Chopeadora Por eso yo te canto de esta manera Y yo la dejé de caixa, y la encontré caixa Pero eso no es nada Mami, el día de mi desgracia fue aquel día que yo llegué a las 4 de la mañana Te tocó una fiesta, y te toqué la puerta Y por mí te la toqué Y tú me dijiste quién es Digo, soy yo, perra Ábrame la puerta, coño ¿Con quién tú estás dentro de la casa? Tú estás con Tolago, o el Teniente Manguera O miñemota María, ábrame la puerta Ay, no, ay, no, no puedo Perra, carosa, te está yendo en peo Perra, por eso yo Cuando tú me dijiste si llegó tu papi a sacarte ese cable Maldita perra Por eso te canto de esta manera Esa que me cabe Esa que me cabe Esa que me cabe Que me está quemando Esa que me cabe Esa que me cabe Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Eh, que vamos a hacer? Eh, vamos a ver Eh, que vamos a hacer? Eh, vamos a ver Las mujeres ahora tienen dos marillos, las mujeres ahora tienen dos marillos Uno pa' los gustos y otro pa' los bolsillos Uno pa' los gustos y otro pa' los bolsillos Eh, ¿qué vamos a hacer? Amorí, eh, vamos a ver Eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, compadre Amorí, esto es un lío Eh, compadre Amorí, esto es un lío Usted es mi compadre y es de todos los partidos Usted es mi compadre y es de todos los partidos Eh, vamos a ver Eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a ver Eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a ver Eh, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ver ¿Y qué vamos a hacer? Pero vamos a ver ¿Y qué vamos a hacer? Que yo voy a beber Con Javier Leijey Si yo voy a beber Con Javier Leijey Eh, ¿qué vamos a ver? Eh, ¿qué vamos a hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.